Hay más personas con autismo que demandan los servicios en los centros de autismo tanto en Guadalajara como en Zapopan, por lo que también se duplican los esfuerzos para que en octubre opere el segundo centro de autismo en Zapopan, atendiendo a 300 personas, señaló la presidenta municipal interina Ana Isaura Amador. La lista de espera, como bien mencionaba también la directora en Guadalajara, nos sobrepasa, tenemos alrededor de 1.900 en lista de espera, eso significa que los esfuerzos tienen que ser increíblemente grandes, la gran apuesta que estamos haciendo es ahora con la construcción de nuestro segundo centro de autismo en la colonia Miramar, que por supuesto no va a ser suficiente en capacidad porque es demasiada la demanda que tenemos, pero sí nos va a poder garantizar que podamos duplicar la atención que tenemos actualmente en nuestro centro de autismo. El centro de autismo y discapacidad intelectual Cadi en Guadalajara busca complementar la atención que se brinda en Zapopan, señaló el presidente municipal interino de Guadalajara Francisco Ramírez Alcido. Fue así como esta administración tomó la decisión de impulsar la construcción del Cadi, un espacio que brinda atención gratuita, de calidad, en beneficio de los sectores más vulnerables de nuestra ciudad y que desde luego se complementa con el centro de autismo de Zapopan. Estos dos centros forman parte de un legado del que se seguirán beneficiando miles de personas en los años venideros. Agregó que dicho simposio de autismo ayudará a generar conciencia y construir iniciativas para una atención oportuna. Con imágenes de Ariadna Quesada, María de Jesús Quesada, Jalisco TV Noticias.